Aquí estamos, terminó Triple Manía, primero Carlos Conan, wow, que show tremendo sobre 15,338 personas, la gente en Tijuana se lo disfrutó, una historia tremenda cada lucha, y Edra ganando, me gustó todo, pero ahora no te vengo a hablar como el jefe creativo, como la ley de Triple A, sino como amigo, hago mi última lucha, tengo 64 años, bueno, esto termina esta semana con el profe en Summer Maths, dame un consejo, no he estado en el ritmo mucho tiempo, he estado haciendo cardio, ¿qué debo hacer para protegerme y ganar la lucha con él? ¿Cuánto tiempo tienes entrenando en esta lucha? Llevo tres semanas con cardio y tirando guantes de boxeo, y me queda todavía como una semana más antes de... ¿Y cómo te sientes? La primera semana fue rough, fuerte por las rodillas, los tobillos, pero ya la semana pasada me sentí como, wow, no me estaba muriendo a los 30 minutos, o... Pues mira, es tu última lucha, ¿no? Y te quieres ir con la mano en alto. Sí, sí, sí. Yo sé que tú eres una persona religiosa y una persona recta, pero yo llevaría este... Brass Knuckles, las manoplas, las manoplas, sal, polvo, este, tener una silla abajo del ring, a lo mejor un bate con clavos, o sea, de todo. O sea, vamos a ferretería ambulante extreme, completo. Sí. Así que estamos bien. ¿Debo buscar ganar rápido o más tiempo? ¿Cuál es tu consejo? Pues si lo quieres hacer, sufrir más tiempo. Más tiempo. Pero si lo quieres humillar, yo creo que rápido. Wow. Ok, volviendo a decirlo. Pero lo más importante son los objetos. Te traigo, recuerda que antes lo traían aquí. ¿La ferretería ambulante va a estar ahí? Sí. No, yo creo que es un consejo muy, pero muy bueno. Y aficionados, lleven objetos y se lo dan a Hugo durante la lucha. ¿Cómo se llama? Bring your own weapon. Sí, traer todas las herramientas para esa lucha. Sí. Y quiero terminar con la parte de Triple Mania. Como jefe creativo, quince mil y pico de personas en Tijuana, ¿cómo lo viste en el espectáculo? Y también, nada más de esta última, porque siempre debe tener un as bajo la manga. Este... Si por algo le pegas con los tubos de luz y le pegas con el pad con clavo y le pegas... Y todavía no le ha rendido una granada. Boom. Neto. Conan es tremendo. Explosivo ring, man. Ok. El show, Triple Mania, como jefe creativo, ¿cuál es tu opinión de... Pues hubo unas luchas que estuvo mejor que otras, pero las luchas que más sobresalieron, la copa, porque ya ves de romance entre Iguana y... Se prevaleció en esa lucha. Este, hubo una lucha en que se metió un rapero muy famoso aquí de México que se llama Asesinos. Oye, me gustó eso. Se metió en la lucha. Y Brandon también. Y luego Brandon Moreno, el ex campeón, este, que dio una de las mejores peleas que yo he visto en mi vida contra Pantoja, este, la semana pasada y se fracturó el brazo. Y estuvo aquí con nosotros. Sí. Muy humilde. Daga se metió con él y luego Brandon le dio un golpe y le hizo un castigo y yo creo que van a hacer algo en el futuro. Esa lucha estuvo buenísima. Y creo que para la Ciudad de México, con la guerra de rivalidades... Sí. Yo creo que a lo mejor negro y... Brutal. Negro Casas y Micho, a lo mejor van a México y hacen las cabelleras. I love that. Me encantaría narrar eso. Y felicitarte, porque la verdad es que la gente tiene que saber, esto no es Estados Unidos, es México. Sí. Y hacer todo lo que tú haces aquí no, no es, no es fácil, Cona. Sí. Así que yo te bendigo, gracias por los consejos. Y que la gente esté pendiente al verano de escándalo que viene ahora y luego Triple Mania. Es del julio 21, este, julio 21 y luego agosto 12 en Triple Mania. Y le deseo mucha suerte a mi hermano, este, Hugo. ¡A TANGANA! Love you my brother, love you.